Soy Federico Stefanovich, tengo una marca de diseño con mi nombre y hago piezas en el mundo del arte objeto, diseño coleccionable, últimamente más enfocado en los temas de iluminación. Pues yo me estaba desarrollando como diseñador de mobiliario y producto, estaba en un despacho y empecé como a tener un poco la inquietud de yo hacer mis propias cosas, empezar a presentar piezas en exposiciones, en ferias. Cuando empecé a hacerlo empezó a generar cierto interés y decidí que pues iba a generar una marca que fuera mi nombre. Y algo que está presente en general en todos mis desarrollos y mis piezas es el balance, el equilibrio, tienen una carga física, matemática y que existe todo como un desarrollo funcional, además de su valor estético. Colaborar con Tecnotabla ha sido una experiencia diferente para mí, valioso ya que hemos podido darnos cuenta de mucho como cuáles son sus valores de origen y cuál es su enfoque hacia la gestión forestal en nuestro país, a la promoción del diseño mexicano. O sea, creo que plasman mucho los valores que tienen como empresa en todo su proceso y pues nos han podido compartir bastante de eso. Al final la calidad de sus productos, o sea, viene que son muy cuidadosos y se ve reflejado en el producto final, o sea, que existe todo ese mundo y todo ese proceso para llegar a esos productos de calidad. Ser parte de Vértice 2022 ha sido una gran experiencia para mí porque me he sentido muy acompañado y muy guiado a la hora de desarrollar una colección para una marca tan grande. O sea, creo que es una forma, un puente entre una industria y un gremio de diseño que está fracturado. Vértice al final es una plataforma para esos diseñadores independientes o que ya tienen cierto tal vez renombre pero que están buscando llevar proyectos a una gran escala y, bueno, tener ese tipo de experiencias diferentes. Para mí ha sido muy interesante trabajar para marcas como House y Tecnotabla. Creo que es muy estimulante que exista como ese feedback y esa visión de negocio previo a desarrollar las piezas. El proceso de diseño fue divertido, la verdad, porque conocer otros puntos de vista de otros diseñadores y diseñadoras, pues todos tenemos un enfoque muy diferente de lo que hacemos. Entonces, resulta muy interesante poder en conjunto estar diseñando piezas, que cada quien tenga sus puntos de vista porque, aunque al final estemos desarrollando piezas individualmente, pues es un trabajo en conjunto que, pues acaba siendo muy estimulante de estarlo haciendo con personas talentosas de otros medios. Y me pareció muy interesante estar involucrado en desarrollar piezas que estimulen todas estas actividades creativas porque, pues es algo que yo proyecto mucho en las actividades que yo tenía de niño y mi objetivo era crear piezas que fueran versátiles, que le dieran independencia a los niños para poder explorar y para poder sentir y y buscar esa creatividad con diferentes medios. Soy Federico Estefanovich y soy parte de Vértice 2022. Soy Federico Estefanovich y soy parte de Vértice 2022.